Donde me hablabas de amor Usando palabras, querías decirme Ya no puedo estar sin vos Yo te quiero ahora Descamos la ilusión De regalarte la voz Yo te quiero El amor Diz que todo no había cambiado No había razón ya para descargar Pero el otoño Coltó nuestras puertas Y con una hoja nuestro amor murió Y con una hoja nuestro amor murió Y con una hoja nuestro amor murió Y con una hoja nuestro amor 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 Y con una hoja nuestro amor